Bueno, Mauri, nos decías hoy, la jornada de hoy estable y linda el clima acompaña a los festejos patrios. Ahora, ¿qué pasa mañana? Eso, ya hacia el final del día, hacia medianoche, ya empieza a acercarse esta inestabilidad. Puede llegar a algunas precipitaciones. Pero mañana, jueves, desde madrugada, lluvias que serán generales a lo largo del día, tanto para zona sur como para zona centro. Zona centro llegaría cercano a media mañana estas precipitaciones. Zona norte tendría cielo nublado. Las temperaturas sí van a descender un poco, 14 y 17 las mínimas. Poco igual. Las máximas descienden, 22 a 24 grados las máximas. Y el viernes sí, las precipitaciones van a estar un poco más intensas a lo largo de la jornada. Y zona sur y zona centro, por la tarde se podrían dar algunas tormentas aisladas. Mínimas también, entre 15 y 16 grados. Las máximas entre 20 y 22 grados. Así que las precipitaciones van a acompañarnos hasta el fin de semana aproximadamente. Perfecto, no lavar la ropa hoy porque llueve.